A las 7 te quiero ahí, sí o sí. ¿Problemas con los ministros? Ah, León, ojalá. No, una hija de 18 años es algo mucho más difícil de manejar que un país. Parece que perdí autoridad en mi propia casa. Bueno, estamos muy cerca de la final y en segundos sabremos el veredicto. Bueno, esto no estaba previsto, pero me encanta la sorpresa. ¿Quién es esta nena? Mi hija. Perdón, ¿esta nena tiene 18 años? Qué genética admirable. 13 años tiene, en la menor. A la I. Qué buen yerno voy a ser.